Amante de las prácticas agroecológicas, el capechuelense Pablo Medina Licea disfruta regar agua a sus plantaciones con una pequeña mochila con la que mitiga las duras condiciones que impone la sequía. En un pequeño pedazo de tierra en el patio de su casa obtiene unos 15 productos con los que se benefician 12 miembros de su familia y algunos vecinos. Lo preparé ahí para sembrar y sembrar algunas cosas y más o menos andado bien porque ya no hay que ir al mercado a comprar eso y lo tengo ya cuando va a la hora de cocinar. Ahí tenemos cebollín, ajoporro, ají, lechuga, acelga, trábanos. La siembra de algunas matas de café demuestra que en su empeño por autobasterse no existen límites. Está demostrado que se puede sembrar. En cualquier lugarcito que tú siembres una mata, si con un cuadrito que tú tengas, puedes sembrar asilado, se me ha dado tres matas ahí, con eso ya... La crianza de animales es otra de las vertientes productivas que aquí se explotan. Sin dudas Pablo y su familia ya ven el fruto de estas producciones que brindan una mayor seguridad alimentaria y oxigenan su bolsillo, evitando comprar estos mismos productos a revendedores. Manuel Palomino para el directo.